Por esa actitud del senador de decirle a su pueblo qué es lo que ha hecho este primer año, cómo se ha manejado las resoluciones que ha sometido y el trabajo realizado. Eso es lo que debemos nosotros como ciudadanos esperar de todo el que ostenta un cargo público. ¿Le satisfizo entonces el informe? Totalmente. Y en lo que conversábamos decíamos, qué bueno que vamos avanzando. Y te pongo un ejemplo, un detalle que quizás pasó desapercibido. Por primera vez el senador que representa a nuestra provincia manifiesta cuánto es que recibe como finanza para ayudar a sus ciudadanos. Recuerden ustedes que esto era un secreto de Estado. No sabíamos qué era lo que recibía la oficina senatorial. Y hoy hemos escuchado la cifra exacta de lo que recibe la oficina para ayudar a los más deposeídos de la provincia que él representa. Y eso significa que tenemos una oficina senatorial transparente que le comunica a sus ciudadanos lo que está pasando. Por lo tal, yo me siento complacido 100% del senador que ostento, de su informe y del trabajo que pretendemos que siga realizando. Pero no solamente el senador debe rendir un informe. Los demás legisladores, cinco diputados, también deberían hacer lo mismo con sus representados altagracianos. Esperamos que esto sea de ejemplo a los demás legisladores para que hagan eso mismo, para que le hablen a su pueblo, que le expliquen a su pueblo cuál es el trabajo que ha realizado, que está realizando, que pretende realizar y cómo está la finanza de las oficinas de cada uno de esos legisladores. Que esto sea el ejemplo de que podemos explicarle al pueblo lo que se ha hecho. Los diputados tienen un reto por delante de cumplir con la ley y al mismo tiempo trabajar para el pueblo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.